Aquí andamos compadre en el grupo La Reacción desde la oficina Bar de Modesto Saludos compa Carlos, compa Paco en las cámaras y compa Edgar en el audio compadre Dice compa Eddie Soy el más poderoso de todos Y yo nunca lo he presumido Los dólares a mi me protegen Me los mandan de Estados Unidos Aquí en Juliaca yo soy el rey Y por mi Sinaloa me paseo muy tranquilo La muerte siempre me trae del brazo Porque somos muy buenos amigos El yabudo siempre anda al millón Los mallitos con terres y chivos Y su pérdida mandada en el cinto El que me ha traicionado Su vida ha perdido Paso a paso subí la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido bajarme De acá arriba los miro caer Sigo siendo el machincón de todos Soy el barrio Soy el barrio Zambada y me llamo Ismael Mi poder ha cruzado fronteras Mi poder ha cruzado fronteras Por eso el gobierno a mi me busca No sé dónde me andarán buscando Cuando me los topos se me asustan Mi convoy trae armas poderosas Misiles de bazooka Tu levada suicida Vale más que no me anden buscando Porque no se la van a acabar Encabronado soy muy maloso Cabezas se empiezan a rodar Un saludo pa' toda mi gente Arriba la sierra y también cuñacar Paso a paso subí la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido bajarme De acá arriba los miro caer Sigo siendo el machincón de todos Soy el barrio Zambada y me llamo Ismael